La Cámara de Diputados, hay reacciones, el diputado César Camacho denuncia a Arneth Ausden Ruter por los jitomatazos y las agresiones de que fue objeto, Diego Rivero tiene la información. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quirós, presentó una denuncia contra el ex CD Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arneth Ausden Ruten, y a quien resulte responsable por aventarle jitomates. Ayer un autodenominado Grupo de Protesta Ciudadana que promocionaba el denominado Jitomatazo MX le lanzó jitomates al legislador entre consignas de protesta para que todos los diputados federales regresen el bono de 150 mil pesos que se aprobaron a finales del año pasado. Camacho dijo hoy que fue un momento amargo y calificó el acto como una agresión lisa y llana que lo único que hace es echarle paja al fuego. Además de enturbiar el clima político, calificó como cínica la actuación de Arneth ya que publicó en redes sociales la agresión y lo señaló como una especie de vengador que acaba siendo, además de reprobable, de ninguna ayuda para que se procesen diferencias de una manera distinta. Camacho Quirós dijo que las publicaciones en redes sociales de Arneth acreditan la agresión, y si lo hizo, seguramente lo afrontará. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información del ámbito federal. Si le parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. ¡Gracias!